Se aproxima la apertura del consultorio médico, farmacia y tienda de abasto popular municipal. La presidenta Ariadna Ayala dio a conocer que en 10 días aproximadamente se inaugurará la creación del consultorio médico, farmacia y tienda de abasto popular en el municipio de Atlixco. Destacó que para llevar un mejor control el ciudadano deberá adquirir una credencial para poder disfrutar de los diferentes servicios. De igual forma, comentó que en este proyecto no afecta al municipio en general, ya que no representa un gasto exorbitante y que los mismos ingresos que se recolecten servirán para poder adquirir más insumos. Por último, y como ya se tenía previsto, el costo de estos servicios estarán por debajo de los precios estimados a comparación de las diferentes farmacias comerciales con el objetivo de apoyar a todas las familias y personas vulnerables en el municipio. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.